¡Eh! ¡Cumetas! ¡Laltzon! ¡Versión española! ¡Alberto Gampino! ¡Eh! ¡It's the Big Two! ¡Balá! ¡Balá! Déjame flipar y perderme en tus ojos loquial Déjame surgar tu cielo de ese azul especial Yo quiero estar siempre en tu órbita, hazme volar, Miguel, Miguel. Déjame flipar y perderme en tus ojos loquial, déjame surcar tu cielo de ese azul especial. Yo quiero estar siempre en tu órbita, hazme volar, Miguel, Miguel. Tú eres la luz de mi vida, eres la mujer que me motiva a inspirar, oh Miguel. Tú eres mi empress, mi amante, mi amiga, tú me das el amor y la fuerza pa' que siga. Porque sin ti yo soy un alma perdida, tú eres mi musa, mi única salida. Tú eres mi amor, la mujer que me cuida, eres mi reina, te estaba en esta vida tan. Déjame flipar y perderme en tus ojos loquial, déjame surcar tu cielo de ese azul especial. Yo quiero estar siempre en tu órbita, hazme volar, Miguel, Miguel. Déjame flipar y perderme en tus ojos loquial, déjame surcar tu cielo de ese azul especial. Yo quiero estar siempre en tu órbita, hazme volar, Miguel, Miguel. Y escribir tu nombre sin cansarme hasta morirme y tú podrías matarme con tan solo mirarme. Amarte es necesidad, de todo puedo darte, pero dinero, Miguel, la suerte no está de mi parte. Sé que parte el corazón cuando tienes que marcharte, o me marcho yo a tocar alguna parte. Si el tiempo pasa lento, si yo no puedo verte, si el tiempo pasa lento, si no puedo verte. Déjame flipar y perderme en tus ojos loquial, déjame surcar tu cielo de ese azul especial. Yo quiero estar siempre en tu órbita, hazme volar, Miguel, Miguel. Déjame flipar y perderme en tus ojos loquial, déjame surcar tu cielo de ese azul especial. Yo quiero estar siempre en tu órbita, hazme volar, Miguel, Miguel. ¡Gracias!